El sistema que teníamos antes implicaba ciertas ventajas que no se tienen ahora mismo. Por ejemplo, el hecho de que antes no era una subvención, era una bonificación automática, con lo cual el empresario cogía, se aplicaba sus seguros sociales, tenía la bonificación automática y pagaba lo que le correspondía. Ahora mismo tendrá que al final de año hacer una liquidación complementaria para ver qué diferencia le supone hasta alcanzar ese 50% de beneficio y en el primer trimestre, en el año siguiente, solicitaron una subvención al SEPE. Y después de eso hay un plazo de tres meses para que respondan y abonen. Los empresarios de la ciudad han criticado el nuevo sistema de subvenciones a las cotizaciones empresariales en Ceuta y Melilla, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Su nuevo sistema, dicen, que deroga el actual, que bonifica el 50% estas cotizaciones a la Seguridad Social. Lo aprobado ayer es una línea de subvenciones a empresas de determinados sectores para alcanzar exenciones que pueden llegar al 50%, subvenciones que se tienen que gestionar con el SEPE y que recibirán al año siguiente. Una medida que para el Partido Popular, lo veremos en la crónica de campaña, es un parche electoral con el que disimular que Sánchez no ha cumplido su palabra de garantizar el actual sistema. El PSOE, por su parte, dice que los cambios vienen condicionados por la legislación europea cuando ayer aseguraban que el sistema actual de bonificaciones se había solucionado como se venía prometiendo. Estamos hablando de uno de los rasgos más singulares y atractivos en nuestro régimen fiscal especial que a saber cuánto afectará a la economía local y qué vida tendrá tras las elecciones del domingo. Buenas noches, noticias en la Televisión Pública. Comisiones Obreras se desvincula de la huelga convocada por UGT de Ceuta al obtener el compromiso del Gobierno de la ciudad de comenzar a llamar al personal fijo discontinuo de trace a partir del próximo lunes para mejorar su situación laboral. Comisiones sostiene que lleva tiempo planteando mejoras laborales para este colectivo que se siente olvidado por la dirección de la empresa y que ha visto cómo se hacían nuevas contrataciones de manera indefinida sin tener en cuenta la antigüedad y experiencia en la empresa. La no ejecución de la carrera profesional al personal interino y la gran decepción de muchos afiliados y simpatizantes que no están de acuerdo con la puntuación obtenida en las distintas bolsas de trabajo del INGESA son los principales asuntos por los que este sindicato ya ha presentado más de 100 denuncias contra la Administración Sanitaria. Y los vecinos de las zonas del Morro, Polígono Virgen de África y Sidi Mbarek se han puesto en contacto con el grupo municipal del MDIC, asegura este partido, para mostrar su preocupación por el estado de abandono de la zona, dicen, a causa de la falta de limpieza y desbroce de las alcantarillas ocasionado por la falta de, decimos, limpieza y desbroce cuya consecuencia es la aparición de plagas. Es el tema del día, de la semana y casi se ha convertido en el asunto de la campaña electoral. La supuesta resolución del problema relativo a las bonificaciones de las cuotas de la seguridad social. Solo el PSOE parece verlo así. Desde luego la Confederación de Empresarios entiende que este nuevo sistema deroga el actual por el que las empresas liquidan mensualmente y de manera automática sus seguros sociales con una bonificación del 50%. Entonces, es cierto, ahora mismo lo que hay es un sistema híbrido, es decir, un sistema por el cual hay dos grupos de empleados en los cuales los que se contraten antes del 1 de septiembre siguen con el sistema anterior y los que se contraten después del 1 de septiembre van a tener dos sistemas. Una aplicación de una bonificación fija, 262 euros, y el resto hasta completar 50% con una especie de solicitud de subvención a año vencido. Con lo cual, evidentemente, eso no es la situación que teníamos hasta el momento. Es decir, el sistema que teníamos antes implicaba ciertas ventajas que no se tienen ahora mismo. Por ejemplo, el hecho de que antes no era una subvención, era una bonificación automática, con lo cual el empresario cogía, se aplicaba sus seguros sociales, tenía la bonificación automática y pagaba lo que le correspondía. Ahora mismo no. Ahora mismo tendrá que, al final de año, hacer una liquidación complementaria para ver qué diferencia le supone hasta alcanzar ese 50% de beneficio y en el primer trimestre, el año siguiente, solicitar una subvención al SEPE. Y después de eso, pues hay un plazo de tres meses para que respondan y abonen. Lo cual, evidentemente, eso al empresario le perjudica un poco en el sentido de que tiene que hacer más trámites, más burocracia y no sin inmediato. Antes, todos los trabajadores disponían de esa bonificación. Ahora vienen solamente los contratos indefinidos y además vinculados a la elaboración de una acción de formación de 1.920 horas anuales, que eso antes tampoco lo teníamos. O sea, que es una diferencia sustancial. Nosotros ahora estamos muy centrados en explicar esas diferencias a los empresarios para que sepan a qué atenerse. Y la valoración, pues imagino que corresponde a cada empresario y, desde luego, cae por su propio peso el texto de la medida. El Partido Popular lo tiene claro también. Para Celaya, este nuevo sistema de compensatorio, a través de subvenciones, no deja de ser un parche electoralista y un engorro burocrático para los empresarios ceutíes, que queda muy lejos del logro vendido por los socialistas en las últimas horas. Esta nueva medida viene condicionada a la duración del plan estratégico, el plan integral para Ceuta, que finaliza en 2026, con lo cual tampoco es una cosa que se vea que pueda ser estable a largo plazo. Así que genera un nuevo engorro burocrático y no deja de ser un parche electoralista, que desde luego no era lo que deseaban los empresarios ceutíes, que lo que deseaba incluso estudiar que se incrementase la bonificación del 50% a un poco más. Los candidatos de Vox han recibido hoy el apoyo del vicepresidente de Acción Política de la Formación. A su paso por Ceuta, Jorge Buxadeh ha defendido su opción frente a la política del gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos, que ha tildado de su misa, también frente al PP, que asegura tiende la mano a los socialistas. La cita con los periodistas ha sido junto a la frontera del Tarajal, justo donde durante la campaña de las generales de noviembre de 2019 compareció junto con Santiago Abascal. Lo cierto es que cuatro años después el balance es la plena sumisión de Sánchez al reino de Marruecos en todas las políticas, ese cambio de posición respecto del Sáhara Occidental, que no se ha explicado, que no se ha sometido a examen, debate y votación en el Congreso de los Diputados, que se hizo sin consultar a Su Majestad el Rey. El balance es el asalto de miles de marroquíes a aquellas infaustas jornadas de mayo de 2021 como consecuencia de las decisiones del gobierno de Sánchez. Sobre esos argumentos ha fundamentado Buxadeh la petición del voto a los ceutíes. Este es preciso, por tanto, el día 23 de julio, que igual que sucedió en noviembre de 2019, el Ceuta le dé la mano a Vox, le dé toda la confianza para que los diputados de Vox puedan en el Congreso de los Diputados defender los intereses, las necesidades y los anhelos no satisfechos de la ciudad de Ceuta. Y a colación del jaque mate que ayer prometió la secretaria general del PP dar a los socialistas de contar con el respaldo de la ciudadanía, Buxadeh ha dicho que el PP de Ceuta ha ido con Sánchez esta legislatura y que el de Ceijó sigue ofreciéndole pactos. De ahí ha concluido que los populares no saben jugar al ajedrez. Para ganar al ajedrez hay que jugar contra el adversario y puedes dar un jaque mate. Si le das la mano en el ajedrez son tablas. Y nosotros no queremos jugar a tablas con el Partido Socialista y con las políticas de la izquierda. Queremos ganar la partida. Por lo demás, Buxadeh ha dicho haber tenido la oportunidad de entrevistarse con sindicatos de los cuerpos de seguridad. De lo que le han contado, ha deducido que la legislatura ha sido un tiempo perdido. Los cascos, los chalecos, antibalas, todo el material de protección es cuatro años más caduco que hace cuatro años cuando ya había caducado. Carecen de medios personales, carecen de medios materiales y por supuesto no tienen el apoyo de un gobierno que cuando ejercitan la legítima fuerza para defender la libertad, la vida y la integridad de los ciudadanos españoles en Ceuta no reciben el apoyo del gobierno. En esta jornada electoral, el PSOE ha subrayado los que considera avances sociales durante la legislatura que acaba como la subida del salario mínimo interprofesional y el ingreso mínimo vital. Por otro lado, era obligado a hablar de las subvenciones aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, que están vinculadas a las bonificaciones a la seguridad social. Los socialistas niegan que empeore la situación que había aun cuando quedan fuera las contrataciones temporales. Y a pesar de que el cobro de la subvención será a año vencido y no de forma automática. Antes de entrar en esa materia, el candidato al Congreso por el PSOE sacaba pecho de lo avanzado en materia social, por ejemplo, subiendo el sueldo mínimo. Con un salario mínimo interprofesional que se vaya equiparando a la Europa que todos conocemos, una Europa vanguardista, una Europa moderna. Y con el establecimiento del ingreso mínimo vital. Dignificamos la vida de los más desfavorecidos y los que no tienen ningún tipo de ingresos en casa. Por lo tanto... Me reafirmo, junto a mis compañeros candidatos al Senado, que tenemos proyecto, tenemos programa discutible, cometemos errores, los subsanamos y a los hechos nos remitimos. De esa manera introducía el propio Adil Mohamed el que se ha convertido en uno de los temas fuertes de esta campaña. Las bonificaciones a la seguridad social y al hilo de ellas, las subvenciones aprobadas este martes por el Consejo de Ministros que amortiguan los efectos contrarios del real decreto que vio la luz el primer trimestre del año. Para el PP, un parche. Para el PSOE, una prueba del compromiso socialista. Hemos prometido que lo vamos a subsanar. Se ha subsanado en un Consejo de Ministros de Urgencia y pretenden decir que es un parche. Adil Mohamed ha insistido en las bondades de la medida si se compara con el escenario que abre el real decreto aprobado este año. En esa línea se ha manifestado también el candidato socialista al Senado. Sí, por supuesto que mejora porque la tendencia era que... Claro, la tendencia apocalíptica de que nosotros nos íbamos a quedar fuera dentro de la cobertura y dentro de lo que el Partido Socialista considera derechos para los trabajadores. Entonces, yo creo que no se queda fuera nada. Bueno, como ya le digo, esto es una medida a la que se ha comprometido el Gobierno, de que no decayera esta bonificación al 50% y se ha actuado de esta manera. Tengamos en cuenta que además estamos inmersos en Europa, en un mercado único, y hay unas directivas europeas y hay una liberalización de oportunidades a las que estamos obligados a cumplir. Para Señor, que las nuevas subvenciones excluyan las contrataciones que no sean indefinidas, tiene una lectura positiva. No solamente esta nueva medida no deja fuera a nadie, sino que además va encaminada a favorecer el contrato indefinido y el empleo estable. Por cierto, que el candidato socialista al Congreso, Adil Mohamed, será el que nuestras compañeras de la redacción entrevisten dentro de unos minutos a las 9 y media en los programas especiales con motivo de la campaña electoral. Ya hemos oído hablar al candidato del Partido Popular de este nuevo sistema de bonificaciones aprobado ayer por el Consejo de Ministros a las cotizaciones empresariales. Hoy también, esta formación, los populares han tenido una sectorial, han mantenido una sectorial con los sindicatos sanitarios para conseguir de ellos un voto de confianza, al objeto de que, en el caso de que alcancen el Gobierno, se paralice la huelga sanitaria el próximo lunes. A cambio, los populares se comprometen a trabajar por una sanidad de calidad acorde con la del resto del país. Los candidatos a parlamentarios del Partido Popular se han reunido esta mañana con los sindicatos sanitarios para conseguir de ellos toda una declaración de intenciones. Que si a partir de la próxima semana el Gobierno del Partido Popular, encabezado por Núñez Fejo, llega a gestionar la sanidad, se supone que tendrá muchísima más libertad para ejercer todas aquellas reivindicaciones y dar soluciones. Y de darse el caso, los populares han pedido al Sindicato Médico de Ceuta un voto de confianza para paralizar este próximo lunes la huelga, prorrogada hasta finales del mes de agosto, a pesar de que el PP considera que... La verdad es que llevan razón en muchas de las reivindicaciones. Es cierto que existe un problema estructural de falta de médicos a nivel nacional. Sin embargo, el candidato al Senado considera que se podría solucionar en el caso de Ceuta, donde no se ha desarrollado el Estatuto como ciudad de difícil desempeño en el ámbito sanitario. Pero podemos incentivar para que Ceuta sea atractiva y que esos médicos vengan a ejercer su profesión aquí. Y para solucionar todas las reivindicaciones que tienen los sindicatos, Adel Hacking considera que nadie mejor que Núñez Fejo. ¿Quién mejor que alguien que ha sido durante muchos años presidente ejecutivo del Insalud para dar respuesta y solución a todo este tipo de reivindicaciones? En cualquier caso, el Partido Popular ha hecho pública su solidaridad tanto con la población que está sufriendo las cancelaciones de consultas y operaciones quirúrgicas como con el colectivo sanitario. Comisiones Obreras se desvincula de la huelga convocada por UGT de Ceuta al objeto de obtener el compromiso del Gobierno local de comenzar a llamar al personal fijo discontinuo de trace a partir del próximo lunes para mejorar su situación laboral. Comisiones sostiene que lleva tiempo planteando mejoras laborales para este colectivo que se siente olvidado por la dirección de la empresa y que ha visto cómo se hacían nuevas contrataciones de manera indefinida sin tener en cuenta la antigüedad y experiencia en la empresa. El sindicato agradece al Ejecutivo de Vivas que se haya mostrado sensible con un colectivo con el que se estaba cometiendo una injusticia y por su compromiso de mejorar sus condiciones laborales a partir del próximo día 24. El sindicato CESIF informa de que a día de hoy tiene más de 100 demandas interpuestas en los juzgados de nuestra ciudad contra Lingesa. El sindicato CESIF indica que a pesar de su actitud dialogante y de negociación constructiva una vez agotadas estas vías la sección de sanidad apoyada por el Gabinete Jurídico tiene demostrada capacidad para interponer cuantas demandas sean necesarias y así defender los derechos y condiciones laborales de sus afiliados. Cada día se interponen nuevas demandas contra Lingesa por dos causas principales. La no ejecución de la carrera profesional al personal interino y la gran decepción de muchos afiliados y simpatizantes que no están de acuerdo con la puntuación obtenida en las distintas bolsas de trabajo de Ingesa. Trabajadores indefensos, dice el sindicato, ante la falta de respuesta y los silencios administrativos frente a la presentación de los respectivos recursos. Y Educación ha publicado en su web el listado de los admitidos en los procesos para la formación profesional del próximo año. Los admitidos tienen de tiempo para formalizar su matrícula hasta el jueves de la semana que viene. El plazo se abre este jueves y se extiende hasta el jueves de la semana que viene incluido. Los admitidos tienen que formalizar la matrícula en el centro en el que se estudie la formación profesional para la que han sido admitidos. Si no lo hacen, quedarán excluidos del proceso de admisión. Se han ofertado cerca de 2.500 plazas. Las vacantes que queden tras el proceso de matriculación se publicarán el día 28 de este mismo mes. Los vecinos de las zonas del Morro, Polígono Virgen de África y Sidi en Bárec se han puesto en contacto con el grupo municipal, el MDIC, asegura este partido, para mostrar su preocupación por el estado de abandono de la zona, dicen, a causa de la falta de limpieza y desbroce de las alcantarillas, ocasionado por esto una serie de plagas que han aparecido en estas zonas. El MDIC se refiere concretamente al alcantarillado que se encuentra en la conocida cuesta móvil de la zona del Morro, donde hay hierba seca, maleza y basura, a lo que hay que añadir el cañaveral existente, que supone un grave peligro para todas las viviendas que se encuentran adosadas en el lugar. Este partido solicita que se actúe de manera urgente y se proceda a la limpieza y retirada de la vegetación, que de manera descontrolada abunda en la zona. Por todo ello, desde el MDIC se ha dado traslado a los responsables de las áreas correspondientes para que, dando cumplimiento a la ordenanza, se lleven a cabo los trabajos necesarios para mantener el terreno en estado óptimo de limpieza y salubridad y evitar así incendios y plagas que ocasionen daños a los distintos vecindarios. La agrupación deportiva Ceuta volverá a empezar la próxima liga en Primera Federación en San Fernando, igual que la pasada temporada. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este miércoles en el Salón Luis Aragonés de la ciudad del Fútbol de las Rozas, en Madrid. Los blancos acabarán el campeonato en el campo del Mérida. El sorteo del calendario de Primera Federación para la próxima temporada ha sido tan caprichoso que la agrupación deportiva Ceuta va a enfrentarse en la primera jornada, como en el pasado curso, al Club Deportivo San Fernando en el Estadio Iberoamericano el fin de semana del 26 y 27 de agosto. De los 100.000 calendarios posibles que podían deparar los cinco dígitos extraídos de las cinco copas del sorteo, ha salido una opción que volvía a emparejar al Ceuta con el equipo gaditano, que le ganó por 1-0 en aquella jornada inaugural de la pasada temporada. Los blancos debutarán en casa el fin de semana siguiente, el del 2 y 3 de septiembre contra el histórico Recreativo de Huelva, uno de los equipos recién ascendidos a Primera Federación. El primer derbi de las ciudades autónomas será el 1 de octubre en el Murube y el primer derbi del Estrecho el 22 de octubre en Algeciras. El primer enfrentamiento del Ceuta contra el Málaga, sin duda otro de los partidos más atractivos de la temporada, se hará esperar. Será en la última jornada de la primera vuelta, el 13 de enero de 2024 en el Murube. Como el pasado curso, el calendario sorteado este miércoles es asimétrico, es decir, la Liga no seguirá el mismo orden de encuentros en la primera y en la segunda vuelta de competición. Sin embargo, la segunda vuelta el Ceuta sí la empezará en casa contra el San Fernando, aunque en la siguiente jornada no visitará al Recre, sino al Melilla. El Ceuta acabará la Liga el 26 de mayo de 2024 en el Estadio Romano José Fouto de Mérida. Los play-offs de ascenso se disputarán una vez finalizada la competición liguera, es decir, durante el mes de junio del próximo año. Habrá un parón coincidiendo con las fiestas navideñas y la primera jornada prevista en 2024 será en miércoles, concretamente el 3 de enero, cuando el Ceuta jugará en el campo de la Antequera. Y como les avanzamos anoche, el Ceuta perdió ante el Sevilla por 5-2 en el primer partido preparatorio de la pretemporada para los blancos, que pese a llevar apenas cuatro días ejercitándose, plantaron cara a un rival más rodado y de superior categoría. Varios errores de bulto condenaron a los de José Juan Romero en el ensayo a puerta cerrada celebrado en el campo jerezano de Monte Castillo. Para el Ceuta medirse a todo un Sevilla y tan pronto era un reto muy exigente en el comienzo de su pretemporada, pero el equipo de José Juan Romero no le perdió nunca la cara al encuentro y aguantó bastante bien hasta que llegaron los errores y el conjunto hispalense no perdonó. El equipo ceutí empezó intenso y tratando de tutear a un Sevilla que ya en el primer minuto tuvo una muy clara ocasión en un doble remate cercano de Delaini que salvaba Pedro López. La réplica del Ceuta fue un remate arriba de Aysar dentro del área. En el minuto 25 un fallo del nigeriano Uche le costaba el primer gol al Ceuta. Tras el robo, Óscar Rodríguez asistía a Tecatito y el mexicano no perdonaba. Óscar Rodríguez a pase de Juanlu estuvo a punto de hacer el segundo para el vigente campeón de la Europa League. Para el que sí marcaba en el minuto 27 Rafa Mir dentro del área con fallo incluido de Pedro López al que se le escapaba el balón. El equipo sevillista ponía más ritmo y también las ocasiones ante un Ceuta que sin embargo sorprendía a la adelantada defensa hispalense en una gran acción de Fran Rodríguez que jugaba al espacio con Pablo García y este fusilaba a Demitrovic para poner el 2-1 en el marcador, resultado con el que se llegaba al descanso en Monte Castillo. La segunda parte arrancaba con otra buena ocasión de Tecatito que salvaba a Eliseo cuando se colaba en la portería. El propio delantero mexicano establecía el 3-1 en el minuto 50 a placer tras el pase de Rafa Mir. Una jugada individual de la mela la culminaba Óscar Rodríguez para anotar el 4-1 tras el pase de la muerte del argentino en el minuto 59. El Ceuta no se rendía y un robo de Carlos Doncel propiciaba el segundo tanto ceutí tras asistir al delantero tarifeño del filial blanco Jesús Hoyos en el minuto 83. Y el Papu Gómez desde fuera del área tras interceptar un mal pase de Fran Rodríguez establecía el 5-2 definitivo en el minuto 85. Pese a la derrota, buenas sensaciones del Ceuta en general y en particular de algunos de los fichajes que ha realizado el equipo caballa. El Ceuta jugará otro partido amistoso de pretemporada contra un equipo de primera división, el Granada, en el campo jerezano de Monte Castillo, el próximo día 29. Así lo ha anunciado este miércoles el club andaluz recién ascendido a la máxima categoría. El Granada estará en estos días concentrado en Monte Castillo, mientras que el Ceuta estará acabando su stage de temporada en Jerez y Costa Ballena. Y el Ceuta ha anunciado este miércoles una nueva renovación para su equipo filial, la del defensa central Alex Sánchez, de 23 años, que regresaba a la ciudad el pasado noviembre tras causar baja en el ciudad de Lucena. El zaguero de Coria del Río jugó con el primer equipo del Ceuta en la temporada 19-20, la interrumpida por la pandemia en tercera división. En esta misma categoría, pero ya en el filial blanco, disputó la pasada temporada 1.789 minutos en 21 partidos, 20 de ellos de titular. Marcó un gol y vio tres tarjetas amarillas. La Real Federación de Fútbol de Ceuta abre este jueves 20 de julio el periodo de inscripción para sus escuelas deportivas del curso 23-24. Chupetines, fútbol 8 y porteros. El inicio está previsto a partir del 18 de septiembre y las plazas son limitadas. Las escuelas están dirigidas a alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 4 y 12 años y las sesiones se llevarán a cabo en el campo Emilio Cozar de la Ciudad del Fútbol hasta el mes de mayo de 2024. El precio es de 120 euros e incluye equipación, chándal, chubasquero, mochila, botella de agua y seguro. La hoja de inscripción se encuentra disponible en la web oficial de la Territorial Ceutí, www.ffce.es, en el apartado Impresos. Una vez completada, pueden formalizar la inscripción personalmente en la sede federativa Ciudad del Fútbol de Ceuta en la Avenida de África sin número en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas o bien enviando la documentación, inscripción y justificante de pago a la dirección de correo escuelas arroba ffce.es. La inscripción no será válida si no se adjunta foto tamaño carnet en color del alumno. Hay varios grupos y horarios establecidos de lunes a jueves desde las 16.30 hasta las 19.30 horas. El navegante andaluz Sergio Yorca con el barco Ceuta está a punto de embarcarse por segundo año consecutivo en la travesía que conmemora los 500 años de la primera vuelta al mundo a vela y que este año recibe el nombre de Tornaviaje en alusión a la ruta de Filipinas. La travesía se va a celebrar entre el próximo sábado y el 6 de agosto con el Algarve, el Golfo de Cádiz, Tánger y Ceuta como escenarios de la regata que va a partir desde Aguas Lusas para concluir en la localidad gaditana de Rota. Yorca, regatista de reconocido prestigio y con una fuerte vinculación con Ceuta será el patrón de un barco que lleva el nombre de nuestra ciudad el cual se convertirá en el buque insignia de la ciudad autónoma a lo largo de esta travesía. Y sepan que en las horas centrales del día hemos alcanzado una temperatura récord en nuestra ciudad 40,6 grados, hemos tenido que soportar todos cuantos en algún momento a esas horas hemos salido a la calle, el récord anterior estaba en los 40,2 grados. Ya les adelanto que mañana los termómetros nos darán un respiro. Porque se suavizan las temperaturas que caen hasta en 5 grados la máxima y en 3 la mínima. Seguiremos con poniente y cielos despejados con alguna nube aislada. El viernes continuará la caída de la máxima que se situará ya por debajo de los 30 grados. El viento seguirá siendo de poniente. Llegó el día de Ceuta para la gira de los 40 Summer Live. El maestro de ceremonias, Óscar Martínez, y los artistas Zoilo, Terz y Nerea Rodríguez han pasado por los estudios de Radio Ceuta que de nacer y allí hemos podido hablar con ellos de sus primeras impresiones sobre Ceuta y las expectativas para el concierto de esta noche. Cáceres, Ciudad Real y ahora Ceuta. Nuestra ciudad es la tercera en recibir la gira de los 40 Summer Live y como siempre lo hace con los brazos abiertos. Hoy venimos a Ceuta que, como te digo, metemos 3.000, pero como aquí la gente vale por 10, pues son 30.000 básicamente porque la gente aquí está súper mala. O sea, como que la intensidad la ha habido de una forma distinta y me encanta. O sea, de hecho yo, hay vídeos, un montón de vídeos míos de otros años diciendo que estáis locos y locas. Pero es que me encanta que sea así. Conciertos en más de 20 ciudades y con más de 30 artistas, los organizadores saben que Ceuta es un destino con éxito asegurado. Yo creo que no hay otra forma de... Yo al menos no entiendo la música de otra forma. Pido a la gente que me lo dé todo, pero yo lo voy a dar todo. Y los artistas tienen poquito tiempo, como siempre, como es habitual, dos, tres canciones. Ellos lo van a dar todo también. Es una cosa cortita, entonces es ¡uh, uh, uh! Intensidad y ya se van. Así que hoy, pues eso, a acabar enteritos sudados. El maestro de ceremonia se acumula ya algunos años de experiencia en Ceuta, pero algunos de los artistas visitan por primera vez nuestra ciudad y de momento embargados por buenas sensaciones. Soy caballo ya directamente, ya me conozco la ciudad, sé cómo es, lo bien que se come y lo loca que está la gente con nosotros y me encanta que sea así. Tanto Óscar como más personas me han dicho que es que la gente de Ceuta es súper, súper agradecida, que están a tope, que parece que son el doble o el triple de los que son porque llenan muchísimo y que están muy emocionados. Se agotaron las entradas, bueno, son invitaciones, pero tienen aforo. Entonces que se agotaron en una hora, que ya no quedan. Ayer un camarero justo que nos atendió nos dijo que se haya quedado con las ganas de venir porque se haya quedado sin y qué hacía. ¿No le invitaste tú a...? Yo no podía, yo no tenía el poder, pero alguien le dio una invitación, sí. Alguien la consiguió y se la dio. Camarero te veremos. Pero yo creo que esa es la muestra, ¿no? Que las entradas agotaron en nada, que la gente está deseando ir y que si alguien no se presenta, además esto es importante que la gente lo sepa, si alguien no se presenta y al final no se llena el aforo, la gente de fuera puede entrar. Las invitaciones se agotaron en apenas un par de horas, una muestra más de la fidelidad del público ceutí con esta gira. Cada año, desde que llevamos ya muchísimos años viniendo, intentamos, aunque sea un pequeño pasito, dar ese pasito más y ese pasito más y ese pasito más. Entonces, el camión es mejor, el sonido es mejor, los vídeos son mejores, hay cositas distintas, hay juegos distintos. Esos momentos que tengo yo entre actuación y actuación de artistas con la gente, hay cosas muy chulas, porque claro, lo que pasa es que cuando acabaremos la gira de este año empezamos a pensar en la del 24, entonces hay un año entero para volverte loco y lo hemos hecho. Que vengan a disfrutar, como dicen que son así, pues a votar, a bailar, a darle caña y nosotros vamos a darlo todo, o sea, que felices. Y a pasárselo bien, sí, sin duda, o sea, disfrutar de la música y de estos artistas y bueno, los que no están ahora mismo aquí, pero que todos son grandes artistas, siempre es guay, o sea, yo conforme termine de cantar o antes de cantar voy a estar entre el público seguramente viéndoles, porque no me gusta quedarme atrás. Ha sido noticia hoy en Ceuta, mañana volvemos con más información. Pasen buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!